Más de 800 personas han asistido en Pekín a la segunda edición del Salón de los Grandes Vinos de España, donde destacadas bodegas españolas han ofrecido a los visitantes la posibilidad de probar sus caldos, que año tras año cosechan un mayor éxito en el mercado chino. El director de una de las empresas organizadoras de este evento, José Manuel Chicot, ha asegurado a EFE que esta segunda edición del certamen se debe al éxito que supuso la primera. La primera edición fue un éxito enorme porque, de hecho, con 82 bodegas y más de 1.800 visitantes en las dos ciudades combinados, fue el mayor acto de promoción de vino de España que se ha hecho nunca en Asia, ya no solo en China, por participación de bodegas y por número de visitantes que además eran profesionales. Entonces pensamos que no se podía dejar, no se podía quedar en una edición algo con tantísimo éxito. Una de las bodegas participantes es Protos, con denominación de origen Rivera del Duero, que cuenta con una experiencia de siete años en la venta de vino en China. Su directora de exportación, Luisa de Paz, considera que eventos como estos ayudan a educar al consumidor chino. Yo creo que se van educando, van aprendiendo, se van interesando, sobre todo es que había falta de interés. Ahora mismo ya conocen un poco más acerca de las bodegas, acerca de los vinos, acerca de la calidad. La macrocata vitivinícola, solamente destinada a profesionales del sector y a potenciales compradores e importadores, ha aglutinado hasta 67 bodegas españolas que tienen al menos un vino clasificado con 90 o más puntos Parker, el crítico de vino más influyente en el mundo y cuyo valor máximo es 100. Gracias por ver el video.